Esa es la cancha de minifútbol del barrio Ciudadela Pipatón, quienes organizan torneos en el escenario deportivo pidieron inversión para el mismo. El deterioro que tiene la cancha es las mallas, sinceramente ya las mallas no tienen seguridad, la altura de las mallas, hay problemas con los vecinos, que los balones caen, parten las tejas y mejor dicho, tenemos un problema grandiosísimo sobre el material. Tres al mando de Copa Chifri y dos de los heladores de aquí de Barranca, igual esos torneos, son los torneos de los heladores, son permisos que piden y con mucho gusto se les da el permiso, ¿por qué? Porque es que este es un barrio alegre y contento porque las felicidades del barrio es la cancha. La malla, analizado al parecer, también ocasiona daños en la implementación deportiva. Los equipos llegan a la polideportiva porque les gusta, ¿qué pasa? 5, 6, 10 minuticos va el partido, Chifri se pinchó el balón, ¿qué hacemos? Toca reponer el balón, ¿por qué? Porque es que las mallas ya están sobresalidas, el balón cae y pega la malla y chao. Entonces, ¿a quién es? Al organizador, es el que tiene que responder. Por favor, nosotros aquí pedimos que vengan a mirar un poquito la cancha. Actualmente en esta cancha se juegan siete torneos de minifútbol.